Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Todo está conectado. La teoría de 6 grados de separación. Tengo una pregunta. ¿La población mundial te parece mucha? Sí, somos más de 7 mil millones. ¿Pero tú qué piensas? Tal vez sí o tal vez no. Ahora bien, ¿podría ser posible que tengas una conexión con alguien al otro extremo del planeta? Bueno, ahora tú conocerás la verdad. Ahora, existe una teoría llamada los 6 grados de separación, la que por cierto no es nada nueva. Fue propuesta en 1929 por el escritor Frigis Carinti. Y dice que dos personas desconocidas, aunque vivan en extremos del mundo, están conectadas por una cadena de conocidos que no exceden las 5 personas entre sí. De esta manera, tú puedes estar conectado a cualquier otra persona del planeta. Según esta idea, cada persona conoce de media, entre amigos, familiares y compañeros de trabajo o escuela, a unas 100 personas, algunos más, otros menos, pero en promedio 100. Ahora bien, si cada uno de esos 100 amigos o conocidos se relacionan con otras 100 personas, cualquier individuo puede pasar un recado a 10 mil personas más, tan solo pidiendo a sus amigos que pasen el recado a sus amigos. Tras esto, si esos 10 mil conocen otros 100 cada uno, la recha se amplía a un millón de personas conectadas en un tercer nivel, luego va a 100 millones en un cuarto nivel, después a 10 mil millones en un quinto nivel y por último a un millón de millones en un sexto nivel. Sí, en tan solo 6 conexiones, una persona puede mandar un recado a un millón de millones de personas. Si todavía no queda claro, te pongo un ejemplo. Imaginemos una persona que limpia botas en la calle. Esa persona que limpia botas conoce a un portero de un hotel de dos estrellas. Dicho portero conoce al dueño del hotel y este conoce al dueño del hotel más prestigioso de la ciudad. El dueño del hotel más prestigioso de la ciudad conoce a una persona que trabaja en el gobierno y esa persona conoce al presidente. Es así que en esos pocos enlaces, una persona que limpia botas está conectada con su presidente. Obviamente, entre más pasos hay que dar, más lejana será la conexión entre esos dos individuos y más difícil la comunicación directa. Pero ¿de qué hay una conexión? Hay una conexión. Ahora bien, hagamos un poquito de historia. En 1967, el psicólogo estadounidense Stanley Milgram y dio una manera de probar la teoría. Para esto, Milgram seleccionó al azar varias personas del medio oeste estadounidense para que envieran tarjetas postales a una persona extraña situada en Massachusetts. Sí, a cientos de kilómetros de distancia. La gente que participaba en el experimento, lo único que conocía era el nombre del destinatario, su ocupación y la localización aproximada de donde estaba. Es así que no podían enviar el paquete directamente, pero sí podían enviárselo a una persona que conocieran que tal vez podría encontrar al destinatario, como por ejemplo personas que vivieran cerca o que tuvieran la misma ocupación. Y luego la persona que recibía el paquete, a la vez tenía que enviarlo al destinatario. Y así, hasta que llegara a él. Al final, increíblemente, los resultados de Milgram confirmaban la teoría. Obviamente hubo muchas críticas, pero de que había una conexión, había una conexión. Por otra parte, en el año 2011, la empresa de Facebook realizó un estudio llamado Anatomía de Facebook, con todos los usuarios activos de su página, que en ese momento eran 721 millones. Sí, aproximadamente el 10% de la población mundial. Y tras esto, se logró comprobar que el 99.6% de las personas estaban conectadas, máximo por 5 grados de separación. También actualmente existe una página de internet, mediante la cual podemos saber cuántos grados de separación hay entre cada actriz y actor del mundo, según las películas en las cuales ha estado. La página se llama El oráculo de Kevin Bacon, ya que se escogió ese actor como base, ya que ha trabajado en un sinnúmero de películas. Aún así, si tú entras a la página, puedes cambiar a Kevin Bacon y poner otro actor. Y así jugar y ver cómo actrices y actores están conectados. Esto con otros actores y con otras películas. El resultado es alucinante. No pasan más de 6 conexiones. Y es que incluso, hay una conexión entre Pedro Infante y Will Smith, de tan solo 3 personas. Sea una página web, un estudio de Facebook o el experimento de Milgram. La teoría de los 6 grados ha funcionado en todas sus formas. Además, según expertos, con el internet, la conexión cada vez se vuelve más cercana, ya que existen las redes sociales. Y así no solo tenemos una conexión directa, sino incluso podemos comunicarnos con cualquiera. De esta manera ya está comprobado. Todos estamos conectados. Y lo que tú haces, le afecta a todas las demás personas del mundo. Increíble, pero cierto. Y es que piénsalo. Si algo te pasa a ti y se enteran tus amigos, lo platicarán a sus amigos, y luego a sus amigos, y luego a sus amigos. Y cuando te des cuenta, ya sea presidente de los Estados Unidos, o incluso Will Smith, se enterará de lo que a ti te ocurrió. E incluso, le podrá afectar. Para bien o para mal. Es así que ya lo sabes, todo está conectado. Incluso tú con las demás personas. Y lo que te afecta a ti, le afecta a todas las demás personas del mundo. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.